Ante la proximidad de la Semana Santa, las autoridades ambientales darán inicio a las jornadas de inspección, vigilancia y control. Estas acciones son tomadas con el fin de evitar la comercialización, el transporte y tráfico de fauna y flora silvestre. Se le recuerda a la comunidad que extraer, comercializar, comprar, tener fauna y flora nativas es un delito en este país. Entonces les hacemos la recomendación de que se abstengan de comprar palma de cera, hay personas que les gusta mucho consumir huevos de iguana, que los mandan a traer del magdalena medio. Entonces esto es un delito, la persona que le encuentre fauna y flora nativas, especialmente la palma de cera, que son especies en vía de extinción principalmente. O sea, flora y fauna nativas pues hay muchas, ¿cierto? Pero entonces en especial esas especies en vía de extinción. Aparte de eso la palma de cera es el hábitat del loro oreje amarillo, que es una especie en vía de extinción muy importante para los ecosistemas. Son diseminadores de semillas y cumplen pues funciones muy importantes en todos los ecosistemas, especialmente en el nuestro, porque él es muy autóctono de acá. A pesar de los avances y la mayor concientización ciudadana sobre el cuidado a la flora y la fauna como patrimonio ambiental, todavía se sigue registrando acciones y delitos que amenazan los recursos naturales. En Semana Santa la población es muy dada, los católicos somos muy dados a comprar el ramo para hacer bendecir de palma de cera. Hay otras como la palma de iraca, ¿cierto? Que son autorizadas para la comercialización. Entonces que se abstengan de comprar esa palma de cera. Recordarles que los recursos naturales son de todos, a todos nos pertenecen, todos podemos gozar de ellos y todos tenemos el deber de protegerlos. En el caso tal de que vean que en alguna parte están comercializando o que alguien está extrayendo del páramo palma de cera o de alguna parte, entonces debemos denunciar. Es importante que la gente se sensibilice en ese tema, que denuncien, llamen a la policía para que haga entonces el decomiso de ese material. De acuerdo con registros nacionales, en el país hay 1.203 especies de flora y fauna amenazadas. De ellas, 407 son especies animales y 796 especies de plantas.